Este jueves, expertos de Smart IT presentaron lo último en tecnología para fortalecer el crecimiento de las empresas. Veamos. Más de 200 empresarios se dieron cita en la capacitación Smart IT para conocer las innovaciones digitales que impulsarán el sector con el surgimiento de la inteligencia artificial. Tratamos de que las personas entiendan que la tecnología es para todo el mundo. Por eso queremos que entiendan que está al alcance de todas las empresas, de todas las personas. Los especialistas apuestan a impulsar el sector financiero con plataformas de negocios de primer mundo y economía de plataformas digitales para obtener productos y servicios de manera rápida y fácil. La tecnología es increíble cómo cambia hoy en día. Todos los cambios que están ocurriendo con las diferentes tecnologías como el Internet, lo que es la telefonía móvil, el Internet de las cosas, inteligencia artificial. Todo eso combinado está teniendo un impacto en cualquier industria que tú escojas. En banca es muy visible. Los empresarios en Panamá en materia de plataformas tecnológicas de servicios buscan llegar al nivel de Estados Unidos y países europeos. Félix Antonio Chávez, Econews.